Quieres ser un guerrero en cenar Con todo el poder Llegas hasta el final Si los sueños se van El cosmos te guiará Dice Regasos antes y Un ser de libertad Que son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Dice En el cielo de los Se enseña Se siempre luchará Se enseña Unidos por su fuerza Se enseña Regasos Hasta el final Eso fue todo, tantan Mucho gusto Mucho gusto Hasta la vuelta Ok Creo que ya estoy miembro de Kyo Después de esto Ahora con la voz de Kyo ¡Corona no! ¡Vamos de Kyo! ¡Vamos de Kyo! No